En todas nuestras actividades cotidianas están presentes los ángulos. Por ejemplo, el ángulo que forma la esquina de una mesa, la intersección de dos calles, la intersección de dos calles, la intersección de dos calles. Incluso nuestros movimientos se forman diversos tipos de ángulos. Por lo visto anteriormente se hace necesario dar una definición de ángulo. Si dos rayos tienen el mismo origen y están en el mismo plano, entonces su reunión es un ángulo. Música Podemos apreciar que las siguientes figuras cumplen con la definición de ángulo. En cambio, estas figuras no son ángulos, pues sus lados no son rayos. Todo ángulo separa el plano en dos conjuntos disjuntos, llamados interior del ángulo y exterior del ángulo. Obviamente, el ángulo no pertenece a ninguno de estos dos subconjuntos. El punto de reunión de los dos rayos se llama vértice u origen del ángulo. Mientras que los rayos que parten del origen se denominan lados del ángulo. Para denotar un ángulo, es indiferente qué extremos se nombre primero, pero siempre el vértice en segundo lugar. Así, por ejemplo, este ángulo puede denotarse como ángulo X o Y, o bien ángulo Y o X. Para determinar una longitud, se puede usar como sistema de medida el metro, el pie u otros. Para medir ángulos, se usa generalmente el sistema sexagesimal y el sistema circular. El sistema sexagesimal considera a la circunferencia dividida entre 160 partes iguales. El ángulo que forma cada una de ellas se denomina grado. A su vez, cada grado se divide en 60 partes iguales llamadas minutos, y cada minuto en 60 partes iguales llamadas segundos. De acuerdo a esto, en este ejemplo, el ángulo WXY mide 65 grados 39 minutos 4 segundos, medida que también puede denotarse con una letra griega minúscula, alfa por ejemplo. El sistema circular considera como unidad de medida, el ángulo que sustiende un arco igual al radio de la circunferencia. Y este ángulo se denomina radian. Ahora, si prolongamos uno de los lados del ángulo en sentido contrario, se forma la figura conocida como par lineal. De aquí se deduce que si dos ángulos de medidas alfa y beta, por ejemplo, suman 180 grados, entonces dichos ángulos se denominan suplementarios. Luego, si en un par lineal las medidas de alfa y de beta son iguales, entonces cada ángulo mide 90 grados. Y en este caso, se dice que cada uno de ellos es un ángulo recto. Tomando como referencia al ángulo recto, se llama ángulo agudo aquellos cuya medida es menor que la de un ángulo recto, y ángulo obtuso aquellos cuya medida es mayor que la de un ángulo recto. Teniendo siempre como base el ángulo recto, si tenemos dos ángulos de medida alfa y beta, por ejemplo, y si al sumar estas medidas su resultado es 90 grados, o sea, igual a un ángulo recto, entonces ambos ángulos se denominan complementarios. Por otra parte, si prolongamos ambos lados del ángulo en sentido contrario, se forman ahora cuatro ángulos. Aquellos ángulos opuestos por el vértice, por ejemplo, los ángulos alfa y beta, tienen igual medida, al igual que los ángulos gamma y delta. Música 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 Si D está en el interior del ángulo BAC y se traza el rayo con origen en A que pasa por D, se forman ahora dos nuevos ángulos. Si estos dos ángulos son iguales, entonces el rayo AD es bisectriz del ángulo BAC. Música 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 Música